bienvenidos bienvenidas amigos amigas un nuevo día estamos aquí en nuestra cita bueno vamos a comenzar la lectura de hoy mi nombre es teresa pero antes de comenzar vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti vamos con el mensaje del arcángel gabriel que es el mensajero divino respira hondo y visualiza la fuerza de tu aliento como una hermosa luz azul que te llena gabriel te guiará para que con este con el flujo del universo con el aliento de dios cuando el flujo se da de esta manera gabriel elimina las tensiones y los puntos de retención que han evitado que generarás alegría y amor en tu vida la inspiración significa estar influido por lo divino y si puedes tomarte varios momentos para disfrutar del aliento de gabriel como si fuera el tuyo la relajación abundará y las ideas creativas fluirán ágilmente hacia el interior de tu conciencia por tanto permite que la quietud facilite el flujo forzar no lo permite simplemente genera resistencia bueno pues este ha sido el mensaje del arcángel gabriel para ti en el día de hoy ahora si comenzamos con tu lectura vamos a ver acontecimientos más próximos que tenemos vamos con las tres primeras cartas tenemos unas de bastos tenemos la sacerdotisa y tenemos la reina de copas bueno pues a ver iniciamos con esas cartas nos hablan del tema laboral del tema profesional como que tú vas a tener un nuevo encuentro unas nuevas reuniones unas nuevas colaboraciones a nivel laboral profesional con o bien con otras personas te tienes que entrevistar te tienes que reunir te tienes que juntar pero también nos está hablando de revisión de documentos que revisemos documentos antes de firmar que no que no demos por hecho que las cosas están bien solamente porque hayamos quedado con acuerdos verbales eso tiene todo que quedar reflejado en documentos y es más las cartas te recomiendan que lo hagas a través de un profesional que visites algún profesional para asesorarte sobre algún algún tema que tienes que estar tratando en unos días de acuerdo bueno vamos a continuar 4 de bastos la estrella y tenemos una sota de copas nos están diciendo que bueno que estas conversaciones o estas reuniones que vamos a tener que van a ser bastantes comunicaciones que vamos a estar ahí teniendo que organizar esto digamos que va a tener buenos resultados porque aquí te salen momentos de celebración momento en que estás contento momento que estás feliz o sea que todo esto va digamos que va a fluir que va a tener pues un buen buen inicio un buen comienzo porque las cosas se van a tratar y van a salir adelante de acuerdo continuamos tres cartas más un 7 de espadas un caballero de espadas un rey de copas aquí posiblemente las cartas nos estén diciendo para algunos que va a haber una comunicación con una persona que viene como con mucha rapidez a quererte conocer o quererte hablar o a quererse comunicar contigo me estoy refiriendo a alguna persona que te va a demostrar o que te va a hablar de sus sentimientos de sus sentimientos de sus emociones en cuanto a temas de amor esta persona digamos que tampoco es muy confiable que tú no confíes a primera vista con lo que te cuente con lo que te diga o con lo que te venga a proponer no es alguien en quien tú tengas que fiarte en un principio ahora iremos viendo cómo se van desarrollando las cartas pero en un principio no es muy aconsejable esta persona vamos a ir viendo tres cartas más dos de espadas una sota de bastos un 7 de oros bueno estas espadas nos anuncian que puede haber un conflicto puede ser también un conflicto interior tuyo y puede ser que tú desde un primer momento no veas las cosas claras no 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 te fíes o sea aquí habla de que tú vas a estar con ese interior de dudas de no saber qué hacer no saber si me tengo que fiar si no me tengo que fiar bueno ese conflicto lo vas a tener pero antes que nada tienes que poner claridad tú mismo tú misma en esta situación las cartas nos están diciendo que veremos dinero llegada de dinero puede ser para muchos ese proyecto que vais a comenzar que vais a arrancar ese nuevo trabajo pues viene con recompensa por ese esfuerzo de tu trabajo vamos 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 a continuar las siguientes tres cartas tenemos un 10 de bastos tenemos unas de oros y la reina de espadas muchos estáis con una carga importante una carga posiblemente sea laboral de estrés de agobio de que como que os endosan muchas tareas que a lo mejor tampoco esas tareas no es competencia vuestra no pero aquí podemos estar pasando por unos momentos de estrés de agobio porque es como que tú te sientes que no puedes o tienes un horario muy extenso en tu trabajo y no te deja tiempo para para ti para tus actividades o para para tu descanso y deberías las cartas te dicen que te deberías de enfrentar un poco a la situación que estás viviendo y poner y poner a lo mejor los límites pero sí que te vas a tener también entrada de dinero una buena entrada de dinero vas a económicamente digamos que vas a estar muy bien no te va a faltar el dinero pero son 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 una etapa ahora que económicamente hay abundancia va a haber bastante abundancia algunos estáis en un puesto de trabajo con algún jefe con algún superior que cuando digo jefe puede ser jefe lo que pasa que no voy a estar repitiendo masculino y femenino todo el tiempo hay un superior que es como que fastidia un poco la vida a los que tiene alrededor es una persona un poco descarada un poco que dice las cosas un poco sin pensarlas y puede estar bueno pues que te creando malestar aquí hay la figura de una persona que es un poco también como un poco prepotente es lo que nos nos están diciendo las cartas vamos a continuar 10 de copas caballo de bastos caballo de oros vienen momentos de estar bien las personas que estáis en una relación de pareja que estáis en familia aquí nos habla de 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 una etapa buena dentro del hogar dentro de la familia un cambio de casa un cambio de domicilio hay una mudanza tenemos cambios pero también tenemos bastante armonía lo que es en el entorno de la familia no para las personas que estéis en una en una relación continuamos tres cartas la templanza 8 de oros la justicia comunicaciones que estás esperando que te llegan favorablemente respecto a algún tema de dinero o estás esperando la resolución de un juicio o unos documentos unos papeles que tienen que ver algo con dinero y eso te llega lo vas a recibir próximamente en poco tiempo te llega esa comunicación que estás esperando con respecto a algo que te deben o algo que te tienen que dar o te tienen que liquidar algún algún una cantidad de dinero que hace tiempo te tenían que haber dado o algo por el estilo seguimos 5 de bastos la muerte y el loco bueno nuevas opciones se van a presentar en el tema laboral muchos os llega un trabajo un trabajo nuevo pero este trabajo no es un trabajo definitivo no es el trabajo de tu vida es un trabajo temporal y bueno va a haber muchísima muchísima dentro de lo que es ese espacio de trabajo con las personas que vas a tener que trabajar va a haber como una lucha interna una competencia tremenda cada uno por sobresalir en ese trabajo va a ser un trabajo complicado no va a ser fácil mucho trabajo también mucho trabajo va a haber una carga importante de trabajo y también como que cada uno va a ser muy importante de trabajo y también como que cada uno va lo suyo a cada uno a llevarse su propia medalla no a cada cada persona quiere resplandecer por encima de los demás entonces va a haber como esa competencia desleal no para algunos llega una relación también os lo dije al principio que llegaba una relación que bueno podría ser una persona que que no fuese muy confiable y bueno aquí las cartas nos confirman que será una aventura una aventura simplemente se quedará en una aventura así es como digamos que las cartas están cerrando esta lectura para el día de hoy espero que te haya podido aclarar algunas dudas no te olvides suscribirte y bueno recordaros también que estoy regalando una lectura totalmente gratis a las personas que estéis suscritas al canal y si no estás suscrito puede ser momento ahora buen momento para que te suscribas me tienes que dejar un like en este vídeo y un comentario bajo este vídeo y con esto ya estarías participando en una lectura totalmente gratis regalo una a la semana de acuerdo bendiciones y te dejo toda mi paz